¡Aplausos para la presentada! ¡Qué bonita y bella ahora lo que la niñera! Le gusté y me gustó Él está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es que si aunque quieras, te lo entrego Sabré que no me lo mejor, te arreglo a mi pudo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Cerenatas besos, flores y carnitas Tengo mucho amor en mi vida A ti dan para arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Pero a la antigüita ¡Aplausos para la antigüita! Cerenatas besos, flores y carnitas Tengo mucho amor en mi vida ¡Para tirar pa' arriba! ¡Para la antigüita bonita! ¡A la antigüita! ¡Para la antigüita! Es un privilegio Cerenata besos, flores y carnitas Cerenata besos, flores y carnitas Tengo mucho amor en mi vida Pero a la antigüita ¡Para la antigüita! ¡Gracias!